El sol se va, la luna nace ya Las sombras van cubriendo tierra y mar El capúsculo llega y me hace esclavar Lo bello es vivir junto a ti La noche azul muy pronto llegará Y cuando al cielo hacemos nuestro mirar Las estrellas brillando también te dirán Lo bello es vivir junto a ti La vida es distinta si estoy cerca de ti La vida es muy triste cuando estás lejos de mí El sol, el mar y el mundo cambiará La luz se irá, la flor marchitará Mas yo sé que por siempre mi voz cantará Lo bello es vivir junto a ti Que bello es vivir junto a ti La luz se irá, la luz se irá, la luz se irá La luz se irá, la luz se irá, la luz se irá, la luz se irá